Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Estamos aquí con este nuevo juego, se juega en modo horizontal, no requiere conexión a internet Y parece estar interesante señores, así como una liga de ladrones, más o menos A ver, vamos a ver que está sucediendo, tenemos acá unos personajes Están super vigiladas esta casa, pero ellos han logrado entrar Wow, estamos dentro, somos ladrones A ver, tenemos que tomar que el diamante que está acá Ok A ver, este soy yo el de abajo, ¿no? A ver, esta persona del lado de acá Ok, ok, ok Voy a verlo hacia acá, yo creo Ahí Vale, hemos logrado abrir esta puerta, ven para acá, porque seguro el tipo este nos va a venir a ver A ver, a ver, a ver, pero bueno, ¿cómo hago entonces para pasar? Bien, vale Vamos, 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 vamos Ok Subimos a la otra O sea, podemos pegarle cuando no nos están viendo Ok, vamos Ahí Ah, ok, sí Me puedo ocultar ahí Puedo llegar hasta ahora acá No me ve Perfecto, en lo oscuro no me ve Esa va a ser entonces la clave El tipo pasa por ahí Y no me ha visto Bueno Vamos Rápido Ok, estamos acá A ver, aquí que tenemos Un código No puedo seleccionarlo Ah, ok Código 44 Entramos al código aquí 44 Accedemos Oh, Dios A ver, de todas formas me cogieron, ¿no? De todas formas me han cogido, señores A ver Nos van a dar, ¿qué? Un dinero por esto Ok A ver, bueno, pues esto tenía que ser así al principio Perfecto Tenemos acá Nos han dado mil Ok Cerramos aquí A ver Esta es nuestra casa, al parecer ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? A ver, llegamos acá Vamos a irnos como a la venganza, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Estás listo? Sí Vamos A ver, aquí, ¿qué hago? Ajá ¿Y ahora? A ver Ok, eso era el principio Perfecto Volvemos a la casa O sea, era sencillo ese, ¿no? Están descomodando una especie de tutorial todavía Bueno, vamos a atacar entonces A ver, ¿qué pasa con esto? Podemos ir comprando esto Ok Compramos una cámara O sea, es como nuestra casa entonces Ok A ver, hasta aquí No nos puede ver Ok Ok Bueno Ok Venimos acá Vamos a mejorar A ver A ver Hemos mejorado esto Venimos acá Wow, que tenemos bastantes cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Lo ponemos acá Y ahora este lo ponemos acá Y ahora qué Ok Y le vamos a estar Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Finalizamos por uno No sé cuántos tenemos Volvemos acá Y ahora sí vamos a empezar A ver A ver ¿Qué es lo que hemos hecho? Todavía nos tienen comprando cosas Mira Cerramos aquí Y nos ponemos nuestro traje ¿O qué? Ok Llegamos acá Llegamos aquí Corre, 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 corre Ok Volvemos acá Pero bueno Yo creo que me pongan las otras Así como estamos Todo esto ¿Qué significa todo esto? Ok Cerramos Vamos a darle editar Compramos ¿Qué? Ah, un nuevo piso Le damos guardar Ok Volvemos acá Llegamos al laboratorio ahora Ya tenemos mejores cosas por aquí Moneditas Ok Ok Bueno, tutorial completado Eso era como para nuestra casa Seguro, ¿no? O sea, como para que no nos vengan a robar a nosotros Será, más o menos Bueno, listo A ver, ya he hecho eso Pues entonces vamos a darle así ahora Buscar una partida, ¿no? Esto aquí, ¿para qué es? Ok Ok Venga, venga Vamos a hacerlo Vamos a abrir esto aquí Ahí está Vamos Vamos Le vamos acá Aquí Vamos, vamos Rápido, 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 rápido Aquí podemos coger cosas Mira Ok, vale Subimos Oh, sube, sube, sube Por favor Aquí esta máquina que tiene Vámonos rápido de acá No sé que tenía esas maquinitas Vale, aquí hemos tomado algo Bueno, dicho Somos expertos en esto Quiero saber que tiene esto Bueno, no sé que teníamos Y llegamos Perfecto Completado Bueno O la siguiente Vamos a ver Esto para qué es No entiendo bien para qué es esto No sé Esa ha sido la La precisa ¿Estás listo? Perfecto A ver Vamos acá Poner esto de aquí Ahí está Bueno Abrimos la primera puerta Rápido, rápido, rápido Llegamos acá Nadie nos ha visto Nadie nos ha visto Subamos acá Vale Lleguemos aquí A ver si podemos coger algo Aquí tenemos un código ¿Qué es eso? 8373 Listo 8373 El que es el para abrir esta otra Bueno Vamos a por acá entonces A ver si esta vez si es Esta vez tiene que ser Subimos acá 8373 El código ¿No? Ok Nos ocultamos aquí Bueno A ver Vamos a buscar una partida Chicos Estaba entendiendo que En la parte superior Tenemos unas llaves Entonces Nosotros tenemos que intentar Buscar En qué parte de este candado Podemos abrirla Ok Para usar el nivel Cada que ingresamos Depende de nosotros Ver cuántas Cuántas vamos a gastar A ver Aquí podemos entrar fácil Bueno Este tipo hace un recorrido largo Tendremos que llegar A la parte de la sombra Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Las estrellas Están en la parte superior Y nos van indicando De acuerdo al tiempo Cuántas se puede Se pueden demorar ¿No? Bueno Rápido 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 Y me oculto ahí Vale Estamos acá Estamos acá Vale Hemos pegado A ese Oh oh Acá arriba Está complicadito Que subimos de una Y salimos acá Vale Habría que esperar Que uno de estos Venga Y que le podamos Dar un golpe ¿No? Se nos están yendo Las tres estrellas Que toca ser súper rápido Vale Oh dios Pero por lo menos Lo bueno Es que ya tenemos A ese golpeado Ahí Eso está buenísimo Esperemos que llegue A ver A ver A ver A ver Vamos Sube rápido Y nos ocultamos Aquí Igual no podríamos pegarle Porque podríamos ya continuar No ningún problema ¿No? Vale Ahí está Muy bien Muy bien Se nos van ahí Las estrellitas Nos quedan Veinte segundos No puedo creerlo Nos quedan Veinte segundos Tenemos uno más Por abrir A ver A ver Ahí está Vamos Entramos Nos ocultamos Aquí Rápido Por favor Se me va a quedar El tiempo Ok Bueno chicos Vamos a intentar Con otra aquí He ido entendiendo Que en este caso Tenemos unas llaves Y Para ingresar A cada nivel Tenemos que gastarnos Esas llaves ¿Vale? Vamos a intentar Hacer este nivel Por acá Igual también Podemos ir tomando Cositas Pero si tenemos Que ser rápidos Porque en la parte Superior Tenemos En este caso Un minuto Solamente Así que vamos Vamos Por favor Rápido Vamos Subimos acá Ok Esperemos a ver Si podemos pegarle A este por detrás Nos quedaría Faltando esa de ahí Y ya estaría Pégale Pégale Muy bien Vale Le hemos pegado Y nos podemos ir No hay ningún problema Nos podemos ir Vamos Igual también podemos ir Cogiendo cosas Durante el camino ¿No? Mira por ejemplo Esto Nos van dando Monetas Vamos 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 Súper rápido Acá Cogemos otra Monetita Y llegamos Perfecto Vamos a atacar Otra vez Mira en este caso Tenemos cuatro opciones Si vamos Abrimos esa Estamos perdiendo una ahí Si abrimos esta Sería Básicamente Son como dos 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 llaves Para poder entrar Vamos Con esto No hay ningún problema No veo a nadie Por aquí Este es como Un nivel bonus Seguro Corre 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 Y llegamos acá Vale Se fue como Un nivel bonus Creo yo Porque no había Nadie ahí Custodiando Ni nada Uff Este va a estar Complicadito ¿Cuántas monedas ¿Cuántas de estas Me van a quitar? Tres Bueno Menos mal Fueron tres Solamente Uy Este está Súper largo Chicos ¿Cuánto tiempo Me irán a dar Para esto? Ok Cinco minutos Bueno Vamos a ver Si lo podemos hacer Igual podemos ir Robando por aquí Va a estar Complicadito Acá necesitamos Un código Venga 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 Aquí tiene que estar Esto Este Yo creo que es este 41357 41357 Tiene que ser este 41357 Ok Entramos Aquí hay otra cosa Aquí hay otra cosa Porque aquí ¿Cómo vamos a abrir este? Ah ya Va Aquí hay otra computadora 40 555 40 555 Vamos rápido 40 555 Ya está Subimos Tomamos algo por acá Vamos rápido 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 Bueno Vamos llegando En estas partiditas Igual podemos Quedarnos un ratito A coger alguna monedita O algo Hay un candado Ya está Vamos a este cuarto De aquí Pégale Pégale Muy bien Perfecto Subamos 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 Oh dios santo Bueno no importa No importa No importa Rápido 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 Ya le pegamos a uno Le pegamos a uno Y todavía nos quedan dos minutos Arriba Arriba Por favor Arriba Arriba Vamos vamos Que no nos queda tiempo No me voy a poner a ver La verdad Cosas de estas Porque Va a ser peor Es que casi no tengo tiempo Dios Ya se me va a acabar esto No puedo creer No supe como pasar esto Chicos Vale chicos Venga Hemos perdido aquí No sé No sabía como hacer esto Vale Pero venga Sin embargo Vamos a ver por aquí Las revistas Juego Espero que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao Chao Chao